¡Vamos! ¡Mijo! 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 ¡Oh! ¡Quítese Luigi ya de una vez! Bueno muchachos, PKL está asustado ahora mismo, vemos que su Luigi está ahí en la cámara ¡Qué gracioso de que PKL no quite su Luigi! Ahora veamos si es que... Ahora veamos si es que Luigi puede ganarle al gran Lionel Super Saiyajin O si es que Lionel Super Saiyajin... Digo, si Luigi puede ganarle a Super Saiyajin o si Lionel pierde la misma estupidez Por favor, comenta tú Ok, pero veamos cómo PKL se pone nervioso No sé, tranquilo Sienta que es PKL Sienta que soy yo Tranquilo, tranquilo Uy, ese auper Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Que se concentre ahí nomás Muy bien El tema es fácil, hasta me lo sé de memoria El problema es que tengo que escribir como 10 hojas blancas ¡A la madre! Pobrecita Pobrecita mi Rosy ¡Ay! 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 No, no llegó No, no llego No te vas, tú lo tuve No Sí, a ver Al parecer Ya, hay que dejarlo Hay que dejarlo ser Hay que dejarlo Hay que dejarlo concentrarse muy buena muy buen da un tronco enviado a la atrapa giles y ahora es con no llega no llega a la si llega a la hora es más aletado dale town así que a la vez es el misfire que logra salvarlo pero nada lo salva porque en ese up till aparte de zora es el thunder que buena protegida parte de luigi con ese up till bueno por ahora vamos viendo los porcentajes que están igualados pero los stocks dan la diferencia tu pronóstico para esta partida tengo miedo yo también como poder ganar a mi pk l a mí que verga me importa para qué sirve el revólver de un microscopio ya que era arriba no 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 llegaba el tornado no llegaba el tornado pero tenia winbox si tenia winbox y ventilidad no estaba muy lejos estaba lejos igual cualquier cosa que no hubiese utilizado el tornado lo interpretaba fue castigado ese hobby dios mio está nervioso es lo que le pasa ahorita nervioso si es la gran en la final de winners en la final de winners no digas es en voz alta es la final de winners jaja no chamare no llega lastimosamente eletrix toquean a mi amigo pk l llevándose el nuevo bayou leonel migaio gente leonel migaio muchos no lo saben pero ese ft y es que le jugué le sirvió para entrenar jaja ahora vemos como están eligiendo el escenario badefield hoy mayani siempre ese tipo me va a tener de hijo la que nuestro querido amigo bueno enna la que observa todo jurado crítico jurado mítico excampeón antes llamado papaya no lo sabemos la verdad adoro ese peluche se lo juro bueno muchachos que tal si que tal si guardamos silencio un rato para dejar que pk l se concentre si entonces vamos a abordar silencio y vamos a comentar las partes que sean necesarias y vemos disfruten de esta pelea ojalá que pk l de una buena pelea bueno la esta dando la esta dando la esta dando solo que leonel míralo a lionel esta que espamea y espamea me recuerda a alguien yo no espameo así yo solo yo no espameo proyectiles espameo ners guardemos silencio un minuto de silencio un minuto de silencio para pk l hoy hoy lo ponen nervioso el cuchurrumino sigamos comentando lo que dice el chat todopoderoso y recuerden recuerden la que no a la madre están obseteando al set 1 hoy si cierto pk l set 1 hoy muy buen muy buen muy buen down smash hoy era cabezazo esto esto no aaaah que horrible aaaah ya ya ahora solo le falta hacer un 0 tu ed y ya estas cosas se pueden voltear y se tiene miedo de pk l como será hoy aaaah 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 aaaaaaah aaaah carajo aaaah nada nada la gente no me importa que me escuchen carajo esto pudo haber sido muy bueno tío no importa que haya perdido o se pierdan nada pero el brasil de pico ese como el mundo es injusto como no permiten que están buenos y ten injustos a hispaniar a cada rato thunder fire y todas las cosas encuentre el fallo con un con un champán y por favor una buena buena recuperación de buena recuperación de parte de pkl muy abajo de que sale de que salen mis padres de fire y no hiciera ya no 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 pique el que dios no buena pelea a nuestro amigo pkl lastimosamente lo mandó a lucas leonel